Todos los años quienes formamos parte de la UNAJ, esperamos esta jornada para mostrarles nuestra casa a quienes están eligiendo carrera, universidad, futuro. Hoy la pandemia nos impide juntarnos, pero no nos impide conocernos. Bienvenidos a la universidad a puertas abiertas. Bienvenidos a la UNAJ. Acá donde fue el corazón tecnológico de YPF durante más de 50 años, hoy transitan por las 14 hectáreas que conforman nuestro predio, miles de estudiantes. En el primer piso del edificio principal está la Sala del Consejo Superior. Es el órgano de gobierno en el que docentes, estudiantes y no docentes se reúnen para definir las políticas académicas, administrativas e institucionales. Abajo y muy cerquita de la entrada principal encontramos el auditorio, donde disfrutarás de charlas, recitales, teatro, películas y graduaciones. En la unidad de asuntos estudiantiles tenés la oficina de bienestar estudiantil y el departamento de orientación educativa. Ellos te asesoran sobre becas, universidad inclusiva, pasantías, voluntariados. En el segundo piso del edificio Mosconi vas a encontrar la biblioteca, lugar de estudio y encuentro para todos y todas. Vos podés elegir ir por los pasillos o por los jardines. Ambos te llevan a las aulas distribuidas en los ocho edificios que siempre están llenos de chicos y chicas estudiando, charlando, aprendiendo. En la UNAJ las 21 carreras están agrupadas en cuatro institutos. Estudios iniciales, ciencias de la salud, ciencias sociales y administración e ingeniería y agronomía. Para que vos y los docentes intercambien conocimientos, las aulas están acondicionadas con todo lo necesario. Y no solo estudiás en la UNAJ. El Centro de Política y Territorio te da la posibilidad de hacer deportes, estudiar idiomas, participar en la radio, la web TV, la revista y las actividades culturales de la universidad. Los no docentes de la UNAJ trabajamos para que disfrutes de todos nuestros espacios, para que los hagas tuyos. Y para que puedas intercambiar con tus pares están las agrupaciones y el centro de estudiantes. Elegí tu carrera, vení y formá parte de la comunidad UNAJ. ¡Te esperamos!